Vamos a preparar un delicioso pie de queso. Para la base del pie vamos a utilizar un paquete de galletas maría o puedes utilizar cualquier tipo de galleta sabor vainilla. También vamos a utilizar un cuarto de taza de almendras, un cuarto de taza de nueces, tres cucharadas de mantequilla derretida. Y para el relleno del pie vamos a utilizar tres paquetes de queso crema de 8 onzas cada uno, cinco huevos grandes, dos tazas de crema, una taza y un poquito más de azúcar o al gusto, media taza de harina, dos cucharaditas de jugo de limón y dos cucharaditas de extracto de vainilla. Te recuerdo que la receta está aquí abajito en la cajita de información. Lo que primero vamos a preparar, bueno pues es la base para este pie de queso y lo primero que tenemos que hacer es moler las galletas. Para esto las puedes poner en el procesador de alimentos, en una licuadora o si gustas también en una bolsita de esas de cierre y después pegarles, bueno pues para que se quiebren todas y se muelan las galletas. También las vas a moler junto con las nueces y las almendras que esto le va a dar un sabor muy especial a la basecita del pie. Bueno, cuando ya estén bien molidas las galletas, así como lo pueden ver que queden bien moliditas, entonces ahora le van a agregar las tres cucharadas de mantequilla derretida y lo van a mezclar todo muy muy bien hasta que se formen algo así como digamos como si fueran boronas. Más o menos así como lo puedes ver en el video, pues ya queda bien incorporada la mantequilla con las galletas y las nueces y las almendras. Y bueno, esto va a ser la base del pie. Yo estoy utilizando este tipo de moldecitos que son especiales precisamente para hacer este tipo de pies, pero si no tienes, no te preocupes, puedes utilizar cualquier otro molde. Y bueno, ahora para hacer la base, lo único que tienes que hacer es poner pues esta mezcla y la vas a poner en todo lo que es la base del molde y lo vas a apretar lo que más puedas. Puedes usar una cuchara, una espátula, con la mano, con lo que más te acomodes. Recuerda que tiene que quedar bien bien apretadito, va a quedar algo más o menos así y bueno, si gustas lo puedes meter al refrigerador en lo que preparamos el relleno para el pie. Para hacer el relleno del pie, recuerda que el queso crema tiene que estar a temperatura ambiente, pues esto va a ayudar a que se bata mucho mejor. Bueno, la vas a batir hasta que quede bien cremosito, bueno, pues el queso crema y después le vas a agregar poco a poco el azúcar y vas a seguir batiendo para que se incorpore muy bien. Ya cuando veas de que ya está bien incorporada el azúcar, vas a agregar los huevos uno por uno y vas a seguir batiendo para que todo se siga incorporando muy bien. Después le vas a agregar el harina, recuerda que la harina tiene que ir bien cernida, esto para evitar de que bueno, se vayan a ir así como grumitos que quedan a veces de la harina, como lo pueden ver ahí en el video y luego pues va a quedar mal el pie. Yo lo estoy pasando por una coladera en caso de que no tengas el utensilio especial para cernir el harina, pero bueno, puedes utilizar así una coladera como yo y pues es rápido. Y bueno, ya, le pones el harina y después vas a seguir batiendo muy bien y luego al final le vas a agregar el extracto de vainilla junto con el jugo de limón. Y luego al final vas a agregarle las dos tazas de crema, recuerda la crema es cualquier tipo de crema, el sour cream que le llamamos aquí. Y después lo mezclas, yo lo estoy mezclando con la ayuda de una espátula. Bueno, ahora si estás utilizando este tipo de molde, yo siempre le pongo un poco de aluminio en la parte de abajo para que no se vaya a salir la mezcla. Y bueno, ya nada más colocas esta mezcla encima de la base del pie. Y vas a hornear el pie a 325 grados, recuerda el horno tiene que estar muy bien precalentado y lo vas a hornear por 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Ya cuando esté bien horneado lo sacas con mucho cuidado del horno y lo vas a dejar que se enfríe a temperatura ambiente. Para saber si el pie ya está listo, lo único que tienes que hacer es insertar un cuchillo en la parte del centro y se sale limpia, bueno pues quiere decir que ya está. Cuando el pie ya se enfríe, entonces con mucho cuidado lo vas a sacar del molde, para esto pues pasas el cuchillo alrededor del molde. Y les digo que a mí me gusta usar este tipo de moldes porque mira, es súper sencillo sacarlo. Ya nada más le quitan el brochecito ahí, no sé cómo se diga. Y bueno, ya sale y pues ya no te evitas de que tienes que estar volteando el pie para sacarlo. Ya después, bueno, lo van a decorar como ustedes gusten. Yo miren aquí hice uno chiquito y ya le puse un poquito de moras. Pero ustedes pueden decorar el pie como quieran, pueden ponerle crema batida, tal vez duraznos, chocolate, como ustedes gusten. Y bueno, a mí me gustan las moras porque son frescas y como que se llevan muy bien, llevan muy bien con lo cremosito que es el pie. Bueno, es una textura que se lleva, yo creo que es perfecta. Espero que les haya gustado esta receta que es una de mis favoritas de todo el tiempo. Y no se les olvide seguir comentando, darle me gusta al video, suscribirse aquí en el canal. Y bueno, seguirme en el blog, en Twitter, en Facebook y ahora en Instagram.